Podemos y Vox suben en intención de votos y el PSOE, a pesar de caer, aumenta su ventaja con el PP. Empieza así con los últimos datos del CIS, un nuevo capítulo de Sumario de Tarde, el resumen diario de The Objective. Soy Cecilia de la Serna y hoy es miércoles 17 de noviembre de 2021. El CIS concede un mes más la victoria electoral al PSOE de Pedro Sánchez. El Partido Socialista obtendría el 27,6% de los votos, según el centro que dirige José Félix Tezanos. La formación que más se ve beneficiada de un mes a otro es Podemos, que logra una subida de 1,8 puntos respecto al anterior barómetro. El Partido Popular, con el 20,9% de los votos, continúa su escalada hacia el primer puesto, pero sigue sin alcanzar a los socialistas. Vox también ve cómo crece de un mes para otro y pasa del 13,2% de los votos al 14,3%. Seguimos con política. PSOE y Podemos pactan que los delitos de lesa humanidad del franquismo sean juzgados. Además, se extenderán hasta 1982 las víctimas del franquismo y se retirarán hasta 33 títulos nobiliarios de cargos del régimen como Calvo Sotelo o Primo de Rivera. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, utilizó la pasada legislatura andaluza más de 90.000 euros de la asociación pública que recibió el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Los usó, concretamente, para adquirir un vehículo de renting, alquilar una plaza de aparcamiento en su localidad de Sanlúcar de Barrameda y contratar un chofer. Puedes leer más detalles de esta información en la exclusiva que publicamos en The Objective en la edición de hoy. En Internacional destacamos que Lukashenko y Merkel han acordado este miércoles negociar para resolver la crisis fronteriza. En su segunda conversación telefónica desde el lunes, ambos líderes han resuelto que la Unión Europea y Minsk designen a funcionarios que iniciarán inmediatamente negociaciones con el fin de resolver los problemas existentes. Con esto terminamos por hoy. Recuerda que tienes en abierto, es decir, sin muros de pago, todas estas noticias y muchas más en TheObjective.com. Mañana volvemos con más.